hola a todos muy buenas y bienvenidos a mi canal yo soy nara amiga amiga de las plantas y de las manoridades hoy estoy muy muy contenta de hacer este vídeo de traer este vídeo porque quiero compartir con vosotros una cosa muy buena que me ha pasado era un deseo desde hace muchísimo tiempo que tenía de que era de tener unas plantas de brasil y poder cultivarlas aquí en españa y este sueño se ha cumplido estoy tan tan feliz y me gustaría compartir con vosotros el día que recibí estas plantas que llegaron a mis manos no hace ni un mes aún pero estoy estoy tan tan feliz que no puedo esperar más y quiero compartir con vosotros que podáis estar viendo este vídeo y alegrándose conmigo porque espero poder cultivarlas aquí y tener suerte porque era algo que estaba deseando desde hace muchísimo tiempo es que en la realidad no sé si todas van ahí para adelante no sé si hay aquí pero he buscado algunas y no las he encontrado y hay algunas que sí que he buscado y que he visto por internet y que era carísima es una que sirve como planta de ornamentación y también que es comestible es una verdura que me encanta así que me gustaría compartir con vosotros todo eso que me ha llegado de brasil y por suerte que he tenido han entrado si es que no puedo no puedo creer no puedo creer estoy muy 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 feliz que esto ha llegado a mis manos y que lo haces en realidad y que espera 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 que no te has suscrito a un nuevo canal que todavía no te has suscrito no me lo puedo creer pues ¿a qué estás esperando? pues antes de ver el vídeo da pausa, da pausa ahí y suscríbete en el canal suscríbete en el canal que voy a estar compartiendo vídeos muy muy buenos tengo algo muy bueno preparado para ir poniendo más adelante así que no os perdáis te invito a que suscríbase en el canal acción de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no vas a perder nada nada del canal y vamos a seguir juntos en esta caminada como amigos y compañeros así que sin más rollo vamos a ver y vamos vamos a ver que nos han traído de brasil de semillas y plantas madre mía una fruta de noni se ha aplastado para sacar las semillas no estaba así cuando lo cogí estaba en tiro se aplastó en el viaje de a ver aquí semillas 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 de semillas de tiabo que maravilla muchísimas tiabo de gracia aquí aquí esto es son son caítanos son caítanos esa caiduna aquí cualquiera es preciosa no se puede perder y eso a ver qué es Uy, eso no sé qué es Uf, no sé Tengo que llamar a mi madre Y preguntar qué es eso ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno Y aquí un palo Eran dos He regalado uno a mi otra hermana Porque si uno no salía, el otro sale Eso es yuca No sé si eso va a funcionar aquí Pero no cuesta nada intentar Así que, a ver Aquí entra Y eso sí Lo que también hacía mucha emoción Oh Que mi hermana acaba de llegar a Brasil Y le pedí a todos Que por favor, que me trajeran eso Ay madre, ay madre A ver, aquí Estos son Estos son Oh, está con revisitas aquí Eso va a prender Sí, sí, sí Eso es patata dulce Es como el boniato Pero no es boniato No es boniato Es patata Aquí lo han cortado Cuando la quitaran de la tierra Voy a tener que poner aquí un poco de canela Para cicatrizar esa herida Para no dar hongos Y voy a sembrar hoy mismo Eso Eso también es patata dulce Porque tengo una allí fuera Que ya lleva unos dos meses Y no, no hay raíz No sale nada Pero esa ya vino Ya así Próspera Así que La voy a poner en agua Y eso va a salir Que maravilla Tengo que dar las gracias A mi cuñado Que me arrancó eso De la tierra De su casa Y me mandó Estoy segura Que va a salir para adelante Las voy a sembrar ahora mismo Y Lo que más 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 Que yo me hace Lo que más quería Era eso Porque es una verdura Que a mi me encanta Se llama Tayoba Y aquí Veo que está La raíz bien Así que Si corto aquí Tengo dos plantas Y aquí está así Pero yo voy a enterrar así Eran tres He cortado aquí La tercera Y he regalado A mi otra hermana La voy a sembrar Ahora mismo Y eso va En dos meses Voy a tener eso aquí Porque como Va a ser verán ahora Va a nacer Y voy a poder comer Tayoba También sirve Como planta De ornamental Eso también es Tayoba Mira esa que bonita está Las raíces Qué bonita Aquí cada Cosita de esa Oh Qué maravilla Eso va a ser Una planta estupenda Estoy muy Muy feliz Con todo eso Que me han traído Porque me hacía Mucha ilusión Y eso Esa plantita aquí Noni Se aplastó la fruta Pues acá las semillas Están maduras Porque esa fruta Dicen Que cura Más de 100 Enfermedades Y entonces Me hacía ilusión Tenerlo aquí En España Se llama Noni Y es carísimo Así que mi hermano Me envió Esa fruta Y la voy a aprovechar Muy bien Muy Pero que muy bien Muchísimas gracias Familia Por todo eso Bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado No olviden En darme gusta Y de suscribiros A mi canal Un besito Hasta la próxima